Lo hizo reventar de emoción, ahí está, la torta negra, vamos a ver quién se la come. Le picó para el medio del campo, que lo vino encima, pero bueno, bueno, no pasó nada. No pasó nada, pero no sé, vamos a ver, vamos a ver. El atirio fue apretado por el potro en la boleada. Cosas de la jireteada que usted también ha pasado. Pero ahora que está parado, y le digo a la reunión. Quiero escuchar la ovación que da entre firme en la escena. Y yo sé que todavía Zona sigue siendo el gran campeón.